Si quieres ir a lanzar a las mulas de moreno, si no quieres ir a mí, ensigar la guajolota, ¿qué te parece? Pan, 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 perigú, perigú. ¿Qué va a hacer, mijito? Toma que algo, que sea una foto. Me subí a la luna más alto, a ver si tení mi sala, pero luego me bajé, los que estaban yendo arriba, ¿qué te parece? Pan, pan, perigú, perigú. En un corral de ganado, están dos toros peleando, uno era colorado y el otro salió corriendo, ¿qué te parece? Pan, pan, perigú, perigú. Aquí pasé por tu casa, y muchos castellanos, y yo me puse a pensar, aquí comieron tamales, ¿qué te parece? Pan, 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 perigú, perigú. Pan, pan, perigú, perigú. Allá, allá arriba de aquel cerro, hay un ruido de elefantes, préstame tu escopeta, para ir a comer sandías, ¿qué te parece? Pan, 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 perigú, perigú. Si quieres ir al azar, a las juzlas de Moreno, si no quieres irte solo, vente con mucho cuidado, ¿qué te parece? Pan, 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 perigú, perigú. Pan, pan, perigú, perigú. Me fui corriendo avenida, para ver si te encontraba, y no fuiste a padecirme, ay, te pican los mollotes, ¿qué te parece? Pan, pan, perigú. Vamos, pan, porigú. Nos vemos aquí toda la noche. Esta canción tiene muchos de esos ruedas. Pan, pan, ya acabó. Muchas gracias. ¡Gracias!